Banana colada. Los ingredientes para un litro son los siguientes. Plátano, tres piezas. Canela en polvo, una cucharadita. Coco rallado, media taza. Hielos, dos tazas. Leche de coco, una taza. Ron de coco, tres caballitos. Leche, dos tazas. El procedimiento es el siguiente. Pela los plátanos y corta cuatro rodajas apartándolas para decorar. En una licuadora, coloca la leche, los plátanos, los hielos, la leche de coco y el ron. Licúa muy bien hasta obtener la consistencia de un frappé. Vacía en un recipiente. Escarcha las rodajas de plátano con la canela en polvo. Coloca una rodaja de plátano en el borde del vaso. Espolvorea coco rallado y disfruta. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos.